fisker alaska una pica eléctrica con portasombreros el fabricante estadounidense reveló más datos sobre este modelo que está montado sobre una versión modificada de la plataforma del ocean la semana pasada fisker reveló datos y aplicaciones del running un sedán de cuatro puertas y convertible y ahora llegó el turno al alaska un nuevo competidor para el creciente segmento de pick-up eléctricas donde ya está la ford f-150 lighting rubian r1t gmc hammer ebi y sin mencionar la chevrolet silver adobe y la tesla ceber true que no demorará en llegar guardándose todavía algunos datos sobre la potencia fisker adelantó que el alaska estará disponible en dos versiones con diferentes capacidades de batería una de 75 kilovoltios y otra de 113 kilovoltios prometiendo una autonomía de hasta 370 kilómetros para la primera y de hasta 547 kilómetros para la segunda bajo la fisker alaska está la misma plataforma f31 que utiliza el ya conocido ocean pero con algunas modificaciones que le ajustan a esta nueva aplicación según harry faisker sido de la marca esta pick up eléctrica es la más sostenible y ligera del planeta que además cuenta con una serie de características que buscan distinguirlas de las demás por ejemplo lleven el techo unas correas diseñadas para funcionar como un porta sombreros en el túnel central entre las sedias delanteras hay un porta bozos que por su tamaño más bien podríamos llamar un porta botellas y en el tablero frente al pasajero hay una bandeja retráctil para ubicar una tablet tal vez la característica más llamativa del fisker alasker sea el bode hodini que similar a lo que llevará la gmc crb la parte baja que separa la cabina el platón se baja eléctricamente y se esconde bajo el piso gracias a esto el largo del platón pasa de sus cortos 137 metros hasta los 2.8 metros aunque todavía por definirse fisker apunta en precio base para la ca de 45 mil 500 dólares que podría bajar según los incentivos estadounidenses a los que se puede aplicar tampoco ha dado a conocer en qué parte de eeuu será fabricado pero las personas interesadas ya la pueden reservar con apenas 250 dólares que llamamos de todos los que hemos hablado en el aspecto